¿Qué tal amigos de FUT247.com? Soy Juan Carlos Gabriel de Anda y bueno, platicando nuevamente una jornada más de la Premier League, esta Premier League que sigue siendo el número uno, el Chelsea un Chelsea que no se cae, un Chelsea que parecía de alguna manera con Di Mateo en el banco y de manera accidentada ya ha ganado la Champions League muchas personas pensaban que no se iba a mantener, bueno pues este Chelsea se ha mantenido, además no solamente siendo el número uno en Premier League estando en primer lugar, sino por supuesto este Chelsea sigue invicto, el único de la EPL que está invicto es el conjunto de Stamford Bridge, después bueno pues el West Bromwich Albion que sigue ahí peleando quiere entrar a Europa, no se ha caído, pasan las semanas y evidentemente en esta no le fue bien, perdió contra el actual campeón que es el Manchester City pero por supuesto está ahí sigue peleando sus puestos de Europa, Liverpool que no le levanta, aunque ganó uno a cero en esta ocasión tiene nueve puntitos, la verdad es que es triste la temporada de Liverpool, el Arsenal ya está a doce puntos ya está a diez puntos de diferencia del Chelsea, el Chelsea está con veintidós el Arsenal con doce y bueno este Arsenal de Arsene Wenger que no que no levanta, también es una tristeza para ese equipo londinense que simple y sencillamente pues no puede pelear por campeonar nuevamente en Premier League después de muchos años y en esta ocasión bueno pues está incluso fuera de los puestos de Europa después el United y el City que están ahí cerca en segundo y tercero lugar simplemente por diferencia de goles con dieciocho puntos y bueno pues siga usted bien de cerca esta Premier League que está bien emocionante emocionante el caso por ejemplo del Southampton que no nada más están preocupados por estar en zona de quema en zona de descenso están en el lugar dieciocho sino que además reciben muchísimos goles ahora les metieron cuatro un equipo que no levanta en ese sentido que no puede rescatar puntos y que además siempre ve demasiados goles en contra en su portería y esto bueno pues alarma a cualquier el Kingsman Rangers que está en último lugar sigue usted pendiente de esta Premier League le insisto una Premier League bastante emocionante para abajo y para arriba con muchos accidentes desde luego como el caso de Liverpool que simple y sencillamente y lo hemos dicho no levanta por ahí Tottenham Everton también levanta la mano quieren meterse a Europa y bueno el West Ham un equipo importante de tradición que está ahí también ahora volvió a ganar está ahí queriendo pelear de media tabla para arriba y el caso del Aston Villa que es un histórico que también está en zona de quema sigue usted sigue usted la Premier League por food247.com Gracias a todos Gracias a todos Gracias a todos Gracias.